De los jóvenes, de los muchachos del Sub-17, cuando vemos una vez más. Allí vemos este por parte de la AFA, claro, este es Diego Placente, el técnico de la Sub-17, que por ejemplo decidió no llamar a Prestiani de Vélez porque lo prestaban poquito, no entrenaba tanto como el resto, entonces la bajada de línea fue quienes están comprometidos, por más que no tengan tanto roce profesional, quedarán afuera. Así que allí lo vemos una vez más a Diego Placente en esta publicación, un carrete de la cuenta oficial de la AFA. Aquí vemos a Ángel Di María bancando a los chicos del Sub-17, tres fueguitos y tres aplausos, entendemos que por el 3 a 0, con la victoria ya y goleada, consumada, ahí está entonces haciendo el aguante Angelito que se despidió de la albicelete en eliminatorias. Y esta es del propio Claudio Echeverry con River, una publicación compartida, se llevó la pelota, claro, por el triplete. Gran recuerdo para él. Claro que sí, ya con la pechera, porque había pedido el cambio, como decíamos, a los 74 fue reemplazado por precaución, el Diablo y su tridente. Esto lo subió él en la previa, en el vestuario, con el número 10, es capitán también del equipo, el propio Echeverry. Vamos a ver el mate entonces, también por supuesto el short, allí vemos el termo, las canilleras, la camiseta de entrenamiento, la credencial, bueno, esta publicación previa al triplete histórico. Triunfo histórico del albicelete en el Mundial Sub-17, aquí la foto oficial antes del sorteo, también por parte de la AFA entonces, voy a mencionar que el martes, recordemos, se enfrentarán a Alemania. Y aquí otra en conjunto con River, veremos si a partir de esto empieza a darle más minutos Martín de Michelis, ¿no? En la primera... Es una gran promesa, ¿no? Claro que sí, promesa barra... Barra realidad. Sí, no es lo mismo jugar contra chicos de su edad, pero y esta de Claudio Chiquitapia, del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que también se hizo eco de esto con estas tres imágenes, y con esto que vamos a leer a continuación, porque puso lo siguiente, le ganamos a Brasil dos veces en una semana, Argentina cuna de cracks, somos el país más futbolero de la tierra, vamos, vamos, los pibes, esto ponía entonces Claudio Tapia, para hacerse eco también entonces del festejo. Y esta no es de ahora, es de marzo, de cuando lo convocaron para hacer sparring de la selección, pero nos pareció importante también... No es que la subió ahora. No, no la subió ahora, la tiene anclada en Instagram, es con Messi, mirá que par, ¿no? Messi ya que ha ganado todo, y Claudio Echeverry que podría seguir sus pasos, y la última tiene que ver también con la AFA, la cuenta oficial de la selección, aquí saludándose con Valentino Acuña, uno de los tantos baluartes de este mundial, de esta selección, sub-17, justamente cuartos de final, bueno, ahora van a jugar la semi frente a Alemania el próximo martes, en busca de la primera final en esta categoría. Y hablando de posteos, seguramente Echeverry ha sumado muchos seguidores a partir del día de hoy. No tengas dudas de que así será, seguramente. Gracias, Diego. Un placer. Hacemos una pausa, enseguida continuamos hasta las 22 horas con más información. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!